Hola que tal, yo soy Shaxxos, bienvenidos a un nuevo episodio de Super Mario RPG para el canal. En el episodio pasado nos quedamos llegando hasta acá, lesimos solamente un Spiky o Spiky o Spiky, como se llama, un pinchudo para los amigos, nos atrapó así que tenemos que pelear, de pasadita le desprecimiento a este nuevo enemigo, los pinchitos, le pegamos a este pinchito, no podemos saltarlo porque nos puede pegar, nos golpeamos nosotros mismos y vieron que nos dieron algo así como un item, una florcita, normalmente es aleatorio, cada enemigo nos puede dar eso, que nos puede subir el ataque, la defensa o nos puede hacer pegar doble, incluso hay uno que se llama laki que en el momento ya van a ver de qué se trata y vamos a acabar con este pincho, con este pinchito, llegamos, la pasamos y nos dio un objeto, un sirpe de miel, perfecto, ya está la quito, que no podemos pegarle, pero si podemos, uff, hay que tomarnos a todos los que podamos, uy, un copa tropa, adiós pinchito, nos dio monedas y a este le vamos a pegar un salto, porque como saben, si le pegamos no le vamos a hacer daño, porque tiene bastante defensa, nos dio una seta, que debe ser un champiñón, verdad, a ver, objetos, sí, este champiñón nos cura, 30 de vida, y vamos a acabar con todos, la misma de siempre, primero el pinchito, el pinchito, y la misma, saltamos el copa tropa, y ahí te ves, perfecto, nadie que preocuparse, acabamos con el tercer pinchito, pinchito, qué bonito, la misma, otro copa tropa, qué raro, adiós, y nos subió el ataque, perfecto, vamos a intentar pegarle con el ataque subido, bajamos 24, y adiós, copa tropa, easy, easy pici, nos dieron 3 monedas, y seguimos avanzando un poco, no, cuidado, vamos a intentar bajarnos a todos los pinchitos, y intentar llegar a la ciudad, nos subió el ataque, pegamos de nuevo, y si pici, y si, se vienen novedades para el canal, se viene esta serie, quizás otra más, intentar terminar las otras series que tenemos abiertas, como son la de Pokémon Sol y la de Pokémon Egg, oye, no le pegamos, oh oh, ahora sí creo, y terminar también la saga de Metro, pero estoy viendo si es que puedo grabar todo de corrido, o no, para no dejarlas tan botadas, no, solamente tenemos que ganar esas, ¿no?, y quizás en Pokémon Zafiro Alpha, pero eso ya, bueno, en otro momento, intentar ponerme al día, porque sí, he estado un tiempo de viaje, y estoy intentando no dejar tan botado el canal, como ven, vamos bien, vamos a intentar avanzar, porque esto de estar pegando a todos los enemigos, y que se pasen el nivel así, no creo que sea producente, ok, nos agarra este pinchito, pinchitos, qué bonito, no recordaba este, es Spike y en sí, en inglés, ¿no?, pero en español, creo que esto es un español pero latino, y es bonito, ¿no?, porque me mato de risa con los nombres, ok, hay que seguir pasando, no podemos llegar hacia el Lakitu, lastimosamente, y bueno, se viene el jefe, el primer mini jefe, se podría decir, sí, ¡epa!, ¿qué estás mirando?, a mi masa no le gustas, Mario, no te fies mi pelo, tiene muy malas pulgas, ok, vamos a abrir el inventario para curarnos un poco, porque quiero estar a tope, nos curamos el maná también, y ahora sí, vámonos con todo, has hecho fadar a mi martillo o a mi masa, te vas a repetir bigotes, el primer mini jefe, que son dos, ya este tiene un truco ya, con dos hermanos martillo o Hammer Bros, en inglés, para los amigos, y la cuestión es que si es que terminamos con uno, el otro se va a subir su ataque y su defensa por las nubes, así que vamos a bajar a la vida a unos cuantos, esto es un let's play, oh, ok, es un let's play, pero también puede servir como una guía, ya que este juego ya lo pasé en su momento, oh, ok, nos bajan bastante, vamos a acabarlos con un salto a los dos, 40, perfecto, nos dio bastantes moneditas, ímpetu, ahí está, se va a subir, no sé si la defensa o el ataque, pero bueno, hacemos salto, y le bajamos 20, uff, suave, suave, uff, falló, perfecto, vamos a asegurarle con un salto, y adiós, no estuvo tan complicado este jefe, mini jefe, pero estuvo bonito, así que nos dio un jarrón, perfecto, nos dio bastante experiencia, gracias Mario, corredí tan rápido que no veía por donde iba, ya casi estamos abriendo el chapiño de Mario, ala, de donde ha salido esta masa, mmm, te has dado cuenta de eso, no sé, ¿quién le enseñaría el hermano martillo de Hammer Bros, con el yendobre enemigo que te implante cara? y nos dio el pequeño martillo, nunca se sabe, podría ser útil, y nos dio el martillo, en marcha, te brindan la noche piñón, ya, así, nos equipamos, ahora sí, vamos a ver cómo equiparlo en equipo, arma, y nos sube 10 de ataque, así que si ya pegamos duro, imagínense con esta masa, vamos a probar el toque con un enemigo por acá, con un spiky, spiky, ¿dónde están? ¿ya me bajé todos? no creo, ¿ah? lánzame uno por favor, ya no me lanza, qué raro, bueno, ya lo probaremos más adelante, no podemos llegar a ese lequito lastimosamente, así que avanzamos, llegamos al primer pueblo, que es el reino de Chapiñón, y lo primero que vamos a hacer es hablar con todos, como ya es cosombre, ¿no ves a la princesa últimamente? ¿qué? ¿bóces otra vez? ¡eh! he visto un cocodrilo pulando por ahí, ese papanatas, papanatas, hablaba como si fuera un gánster, seguro que prendía alguna trastada, ¡ostras! un segundo, ¡mi cartera! ¡oh! es un billetera, ¡eh Mario! mira lo que ha pisado, ¡jaja! era broma, ok, ahí está el link, o el hotel donde podíamos quedarnos, la tienda, según he visto un botón de botones sumiendo por el pueblo, van apañados mientras yo vigile, ok, ojalá mi nieta llegue a ser como la princesa, Mario, cuando sea mayor, tú y yo nos casaremos, ¿vale? pero, dame unos añitos para poder usar el vestido de novia de mi madre, ok, no a la pedofilia, cuidado con el FBI, es un primer ver que se divierte la juventud, ok, saltar, brinca la tablita, acá no hay nada, siempre es bueno saltar así, en casas o en lados, porque pueden haber bloques ocultos, así como el Mario Maker, y acá hay un pequeño truco de ir por las casas, acá, ese es el río de cocodrilo, lleva zapatos de piel y lagartos, ¿no le da vergüenza? ya ves, podemos hablar, ¿quién será? no sé, no tengo entendido, pero solamente salí ahí, ñam, glum, glum, ñam, ¿está comiendo? ¡Eh Mario, mi hermano te espera arriba! No hago más que alucinar y limpiar, lo siento, ya está el pequeño hermano, brinca la tablita que ya la brinqué, 1, 2, 3, ¿crees que si practico lo suficiente, saltaré como ti, Mario? ¡Claro! ¡Sí! Y ahora saltamos, me mario, me mario, me mario, me mario, me mario, ok, no hay nada por acá, nada por aquí, así que nos vamos, vamos hacia el hotel, ¿cómo estás? ¿por qué te quedas? ¿por qué te quedas un rato? solo te voy a usar otras monedas, no gracias, eso nos va a servir como un honguito así, que nos cura todo, ¡Calla, calla! ¡No me hagas ahora! ¡No me hagas ahora! ¡Ya te vale! ¡Me ha matado por tu culpa! Siempre me gustaba molestar a este niño, no hay nada por acá, sigamos, vamos a ir arriba a ver qué hay, no estoy siempre durmiendo, que no lo parezca, bueno, vamos a grabar por si las moscas, y a mí me gusta grabar siempre en el juego, cae en el champiñón, perfecto, así que nos fuimos, vamos a seguir explorando, vamos a la tienda, acá nos venden más cositas, Mario, ¡qué gran sorpresa! Uno de los mismos ronafusios anda corriendo por el pueblo, ronafusio, aunque no me lo he cruzado, ¿ah, querés comprar? ¿qué estás buscando? Y acá podemos comprar, setas, sirope de miel, estimulantes, sirope de capaz, uf, este es revivir, camisa, ok, estos son objetos, los últimos, pero ya vendremos más adelante, cuando salgamos de aventura, bajamos, y nos hablan, sitúate delante de mí, ahora salta, primero, bloque escondido, nos dio un floor tap, en este mundo hay cosas llamadas cojas sorpresas, usa tu asombroso facilidad de saltar, y los encontrarás, ok, ahora necesito que vengas para acá, porque acá hay otro, ven, 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 ven por favor, no, como, 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 no me acuerdo como hacer para, para que venga para acá, ahí estás, ajá, otro floor tap, segundo bloque escondido, acá hay dos, después, creo recordar uno más, pero después nada más, no me acuerdo, ya supongo que los iremos descubriendo en el camino, ya vimos esto, ahora sí, vamos al castillo, que ya nos queda poco tiempo, acá hay otro bloque escondido, así que hay que tener mucho cuidado, Mario, el casillero te espera, ya, estén atentos, porque, a veces no sale la primera, pero bueno, Mario, has llegado, informe del casillero, te esperan al salón, no, ven para acá, no, sube, 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 perfecto, llegamos acá, y saltamos acá, y acá hay otro bloque escondido, te des para tu libro, nos da una moneda rana, la primera moneda rana, que no va a salir más adelante, así que bueno, vamos a explorar un poco el castillo, la habitación de Peach, la princesa no ha vuelto, el casillero está aquí, chispas, ni te lo imaginas, salta, brinca la tablita, que ya la brinqué, y acá harían cosas escondidas, creo yo, coges la, de Peach, ¿qué será? hey tú, ¿qué crees que haces? te haré, esto a cambio, de lo que dejes, de que lo dejes como estaba, no hay una zeta, no sé qué habrá sido eso, pero bueno, es algo curioso, algo peculiar, diríamos así, bueno, vamos a la otra del alto que, no podemos pasar acá, la cámara del tesoro, espero que el guardia de sota, no pierda el tiempo, mientras yo limpio la habitación de invitados, y bueno, nos fuimos, a hablar con el casillero, que nos está esperando, uff, llegamos, señor, Mario ha llegado, tenemos que subir, vamos a subir por acá, a ver qué nos dice, hey, por ahí no, por acá, hey, por ahí no, suave, ok, llegamos donde el casillero, Mario, dichoso en los ojos, oímos una especie de explosión, en el casillo de Bowser, me saltaron las esporas del susto, ok, disculpa, ¿dónde está la princesa? fue a tu casa hace horas, madre mía, ¿no está la búsqueda de todo esto? Mario bien agarrachado, ¿no? no, es mi culpa, no me maten, y ahí comienza a hacer su mímica, ahí está Bowser, esporas de mi vida, no me digas que búsqueda de toda la princesa otra vez, da igual, ahora depende de ti, no se castigo, y la cataraza Peach, no se puede, lo delatamos, y salimos volando, y salimos volando, es un artista, el señor Bigotes, y los acasinos sensibles, que también le podernos aborda, Mario, soy yo, depende de ti, por favor, salve a nuestra querida princesa, Mario, déjeme ir, por favor, casi lo olvido, puede que no te sirve de mucho, pero, llévatelo por si acaso, un mapa, uy, gracias, Mario, ay, culpa mía, es que no puedo dejar de pensar en la princesa, baja el satán y prepárate para el viaje, el guardia está esperando, ok, nos fuimos, ahora sí podemos acceder a la cámara del tesoro, que estaba acá, Mario, la señora me ha puesto al día, ven, yo te acompaño, haz buen uso de los cofres, ok, una moneda, esa es una moneda, no, en serio, las pequeñas valen uno, y las grandes valen diez, esta es una de diez, esta es una flor, cuanto más reúna más puntos de flor, tendrás de batalla, este es el floor tap, como decía, nos da un punto de maná, un punto de flor, como quieran llamarlo, y eso es un guito, esta zeta, repondrá tu salud, y también tu magia, pero las zetas comunes, se lo curan tu salud, no lo olvides, ¿sabes para qué son los pf? sí, no sé cómo puede jugar Mario, ya si nos largamos de aquí, tenemos que ir a, a ver la manera, de cómo regresar al castillo, y salvar a la princesa, vuelve aquí, sí, un cocodrilo, un marshmallow, nunca supe qué era, vuelve aquí, a ver, salta, puñetos, ese lagato me lo va a aliviar, de mi abuelo, no debí llorar, ya soy mayor, pero no es justo, ¿qué voy a hacer? y se puso a llorar, y comenzó, a caer, una lluvia torrencial, oye cálvate pues, ya estamos muy mojados, sí, caramba, estás empapado, ¿no? ya me ha pasado, perdón, no hay nada como llorar, a moco tendido, esto, ¿por qué lloraba? había alguna razón, y ya se lo quitas, porque te acercas, el abuelo me pidió que hiciera un recado, y cuando llegué al pueblo, ese escamoso me saltó, sí, sí, se la llevó, me quito mi moneda, la persiguí, pero corre que se las pela, ok, Mario enseñándonos cómo le das a su medicina a Bowser, wow, se va a enterar de lo que vale un peine, ok, esa cara de asustado, ah, eres Mario, lo sé sobre ti, saltas más que una caja de ranas, soy Malou, de la charca rana cojo, soy una rana, aunque no me explico, porque no soy capaz de saltar, ¿una rana? ¿tú qué dices Mario, me ayudas a atraparse la dana de pocotilla? claro, y la joven rana malo, que no parece una rana, según a Mario en su viaje, lástimo, sí, ciertamente no parece una rana, y bueno gamers, creo que vamos a dejar este episodio por aquí, si no se olviden de no dejar su poderoso like, compartirlo con todos sus amigos, y acompañarnos en esta grandiosa, y nueva serie, y como siempre les digo, sean buenos, llegan lo que les apasiona, un fuerte abrazo a todos. ¡Gracias!